Hola amigo agricultor, el día de hoy queremos invitarlos a nuestro evento del día de repuesto original que se llevará a cabo en la sucursal de Panuco, los días 11 y 12 de marzo. No se lo pueden perder, habrá descuentos especiales. Tendremos hasta un 20% en refacciones originales John Deere y Vapormatic y de un 12 hasta un 20% de descuento en nuestros paquetes de optimización del servicio. No olviden contactarnos ya sea vía correo electrónico, a nuestros números o Whatsapp y visitar nuestras redes sociales y páginas oficiales. En Motanosa estamos listos para atenderlos.